Salsedito Mix, Valle de Chancos Música chingón Esta copia es para mí Esta es la combinación perfecta Música chingón Música chingón Música chingón Salsedito Mix, Impresionante Música chingón Música chingón Tambones Tambones Salterito Mix, Valle de Chancos Música chingón Tambones, tambones, tambones Vamos a lavar, vamos a gozar, que esta rica tuya nació para bailar Dima o maní, que esta chiquitina yo solo te asusté Vamos a lavar, vamos a gozar, que esta rica tuya nació para bailar Dima o maní, que esta chiquitina yo solo te asusté Esta es la combinación perfecta Pura música chibón Vamos a lavar, vamos a gozar, que esta rica tuya nació para bailar Dima o maní, que esta maní, que esta chiquitina yo solo te asusté Vamos a lavar, que esta chiquitina yo solo te asusté Vamos a lavar, que esta rica tuya nació para bailar Dima o maní, que esta rica tuya nació para bailar Dima o maní, que esta chiquitina yo solo te asusté Dima o maní, que esta chiquitina yo solo te asusté Gracias por ver el video.